Sobre Brett Arte, el traductor dice Brett Arte fue sucesivamente minero en California, fabricante de carbones, cajista de imprenta, editor de un periódico, director de otro, orador público, cuentista, novelista y últimamente cónsul de los Estados Unidos en Londres. Sus cuentos y sus novelas son páginas de la realidad en la que vivió. Hoy leeremos el cuento de Inchú, el idólatra. Espero que te guste. De Inchú, el idólatra Al abrir la carta de Opsing, revoloteó hacia el suelo una tira de papel amarillo, que a primera vista me figuré cándidamente que sería la etiqueta de un paquete de sorpresas chinas. Tantas eran las figuras y jeroglíficos que contenía. Había también en su interior una tira más pequeña de papel de arroz con dos caracteres exóticos, trazados con tinta china, en los que reconocí inmediatamente la tarjeta de visita de Opsing. Las puertas de mi casa no están cerradas para el forastero. El jarrón de arroz está a la izquierda de los dulces, a la derecha de la entrada. El maestro dio estas dos sentencias. La hospitalidad es la virtud del hijo y la sabiduría la de los padres. El cuerdo es tierno de corazón. Después de recogida la cosecha, celebra una fiesta. Si ves al forastero en tu cercado de melones, no le observes muy de cerca. Dejar de atender es, a menudo, la más alta forma de sabiduría. Felicidad, paz y prosperidad. Opsing Me veo obligado a confesar que, después de una traducción muy libre, me encontré en grave aprieto para llevar a inmediata ejecución el mensaje que se me dirigía. Por sabios y juiciosos que fuesen los citados adagios, me quedé como vulgarmente se dice en ayunas, respecto a lo que quería indicarme Opsing, el más sombrío de todos los humoristas, como buen filósofo chino. Por fortuna descubrí en tercer papel, doblado en forma de esquela, conteniendo algunas palabras en inglés, escritas con lenta corrida de Opsing, decían Espero que honrar a usted con su asistencia el número de la calle de Sacramento el viernes próximo a las ocho de la noche. Opsing Una taza de té a las nueve Eso me dio la clave de todo. En efecto, se trataba de una visita al almacén de Opsing, la apertura y exposición de algunas raras curiosidades y novedades chinas. Una sesión en el despacho posterior de la casa, una taza de té, de bondad desconocida, fuera de estos sagrados lugares, cigarros, y una visita al teatro o templo budista. En efecto, este era el programa favorito de Opsing, cuando estaba en el ejercicio de su hospitalidad como agente principal o superintendente de la compañía Ning Fu. El día, prefijado, y a las ocho en punto, entraba en el almacén de Opsing. La casa estaba embalsamada de ese misterioso olor, agradable e indefinible, de los géneros extranjeros. Allí se veía la acostumbrada exposición de objetos de apariencia rara, la interminable procesión de lozas y porcelanas, la caprichosa hermandad de lo grotesco y de lo matemáticamente acabado y exacto. Las manifestaciones sin fin, de la frivolidad frágil, la falta de arbolía cromática, cada cosa con su coloración extraña y peculiar. Enormes cometas en forma de dragones y gigantescas mariposas, otras tan ingeniosamente dispuestas, que a intervalos lanzaban, al entrar de cara al viento, el grito del halcón. Algunas tan grandes que era imposible que ningún muchacho pudiera dominarlas, tan grandes que hacían comprender el por qué en China echar cometas en la diversión para los mayores. Mitología de porcelana y bronce tan desastrosamente fea que, por la misma imposibilidad de serlo, no despertaba mi simpatía humana ni sentimiento alguno de piedad. Jarros de dulce cubiertos completamente por pensamientos morales de Buda y de Confucio. Sombreros que se parecían a cestos, y cestos que se parecían a sombreros. Sedas tan tenues y delicadas que no me atrevo a decir el increíble número de yardas cuadradas que podrían atravesar a la vez un anillo infantil. Estos y muchos otros objetos indescriptibles me eran conocidos. Proseguí mi camino a través del almacén, parcamente alumbrado hasta llegar al despacho posterior o salón donde encontré a Opsink que me recibió con su afabilidad peculiar. No entraré en su descripción sin que el lector e ilustrado deseche de su mente toda suerte de ideas que acerca de los chinos pueda haber adquirido en obras y representaciones tendenciosas. No vestía sus piernas con festoneados carzoncillos llenos de campanillas. Jamás he encontrado un chino que lo llevase. No adelantaba constantemente su dedo índice extendido en ángulo recto con el cuerpo ni siquiera lo he oído jamás proferir la misteriosa frase ching a ring e ring show ni bailaba como aquellos a la más leve indicación. Más bien era, en conjunto, un caballero grave, decoroso y de toda respatibilidad. Su color que se extendía por toda la cabeza hasta su larga trenza se parecía al de un hermosísimo papel agarbansado y lustroso. Y eran sus ojos negros y penetrantes. Tenía nariz recta y delicadamente formada. La boca pequeña lo tienden menudos y limpios y cejas inclinadas en ángulos de quince grazos. Su vestido característico era una blusa de seda azul oscuro y para la calle, en días fríos, una corta chaqueta de piel de astracán. En las piernas nos llevaban más que unas polainas de brocado azul estrechamente ceñidas a las pantorrillas y tobillos. Hubiérase dicho que, aquella mañana, se le había olvidado ponerse los pantalones, pero eran tan señoriles sus modales que disimulaban por completo la pretendida falta de aquellos. Aunque de gravedad espartana, era persona fina y hablaba con facilidad el inglés y el francés. En suma, dudó que hubieran ustedes podido encontrar a otro igual en ese tendero pagano entre los cristianos de su clase de San Francisco. Algunas personas más había allí. Un juez de la Audiencia Federal, un oficial superior del gobierno, un rico comerciante y un editor. Luego que hubimos bebido nuestro té y probado algunos dulces de un artístico jarrón, Opsing se levantó. Y haciendo gravemente seña de que lo siguiéramos, nos indicó que bajásemos al sótano. Con él una vez de allí nos sorprendió verlo brillantemente iluminado y con algunas sillas dispuestas en círculo sobre liso pavimento. Después, que nos hubo hecho sentar, dijo ceremoniosamente. He invitado a ustedes a presenciar un espectáculo que puedo asegurarles que jamás extranjero alguno habrá visto fuera de ustedes. El predisdigitador de la corte, de Inchú, llegó ayer. Nunca ha dado función fuera de palacio, sin embargo, le he pedido que divirtiera a mis amigos esta noche y ha accedido gustoso. Para sus juegos no necesita de teatro, tablas, accesorios, ni auxiliar alguno, sino sólo de lo que aquí se ve. Reconozcan, señores, y examinen el terreno por sí mismos. Como es natural, fuimos a examinar aquello. Era el piso bajo usual, o sea, el de los sótanos, en los almacenes de San Francisco. Asfaltado, para evitar la humedad. Golpeamos el pavimento con nuestros bastones y tanteamos las paredes para complacer a nuestro político huésped. No por otro motivo, pues estábamos de todo conformes en ser víctimas de cualquier diestro manejo. De mí sé decir que me sentía dispuesto a dejarme engañar. Y si me hubiesen ofrecido una explicación de lo que siguió, probablemente la hubiera excusado. Estoy convencido de que, en conjunto, la fusión de Inchú era la primera en su especie dada en tierra americana. Sin embargo, como seguramente se habrá hecho desde entonces tan familiar a alguno de mis lectores, creo, no seré enojoso al insistir sobre ella. Empezó por echar al vuelo, con ayuda de su abanico, un numeroso enjambre de mariposas, hechas a nuestra vista de pequeños pedacitos de papel de seda. Y la mantuvo en el aire durante el resto de la sesión. Por cierto que el juez probó de jarrar una, que se había parado en su rodilla y se le escapó con la ligereza de un lepidoptero de verdad. Y al mismo tiempo, de Inchú, manejando todavía su abanico, sacaba gallinas de sombreros, escamoteaba naranjas, extraía yardas de seda sin fin de sus mangas y llenaba la superficie del sótano de géneros que brotaban misteriosamente del suelo. De su propio vestido, de la nada. Se tracó cuchillos, en menoscabo de su digestión por muchos años venideros. Desconyuntó todos los miembros de su cuerpo y se recostó en el aire, como descansando en el éter. Pero la suerte que coronó la función, y que hasta ahora no he visto repetida, fue la más sorprendente, fantástica y misteriosa. Es mi apología por este largo preámbulo, mi sola excusa para escribir esta narración. El génesis de este verídico relato. En un momento, despejó el terreno de los objetos que estorbaban y luego nos invitó a todos a levantarnos y examinarnos nuevamente. Lo hicimos con gravedad. Nada notamos sino el asfaltado pavimento. Después pidió que le prestaran un pañuelo, y como por casualidad me encontraba yo más cerca de él, le ofrecí el mío. Lo tomó en sus manos y lo extendió abierto en el suelo. Desplegó sobre él un gran cuadro de seda y sobre éste de nuevo, un chal que cubría casi todo el terreno libre. Se situó después en uno de los vértices de este rectángulo y principió un canto monótono, meciéndose de aquí para allá al compás de un lúgurbel melodía. Esperamos inmóviles y... Dominando el canto oíamos las campanas de los relojes que la ciudad y las sacudidas de un carro que rodaba por la calle sobre nuestras cabezas. La inquieta expectación, la opaca y misteriosa media luz del sótano, cerniéndose de una manera fantástica sobre el bulto disforme de una deidad china en el fondo, el somnoliento aroma del opio mezclado con el olor de especias, y la incertidumbre de lo que realmente estábamos esperando nos sobrecogían con estremecimiento de instintivo temor. Nos mirábamos unos a otros con forzada sonrisa. El malestar llegó a su colmo cuando Ob Sing, levantándose despacio, se llanó con el dedo en el centro del chal sin decir la menor palabra. Había algo debajo del chal y algo que antes no estaba allí. Al principio, un imperceptible relieve de contornos indefinidos, pero creciendo más y más, distinto y visible a cada instante que pasaba. El canto continuaba aún. El sudor comenzaba a correr por la cara del cantor. Por momentos, el escondido objeto iba adquiriendo forma y cuerpo, que elevaba el chal en su centro unas cuantas pulgadas del suelo. Era ya indudablemente el contorno de un pequeño pero perfecto cuerpo humano con los brazos y piernas abiertas. Palidecimos y nos sentíamos inquietos. Al fin, el editor rompió silencio con un chiste que, por pobre que fuera, recibimos con espontánea alegría. Cesó de repente el canto y ¡Den chu! Con un rápido y diestro movimiento arrebató chal y seda y descubrió durmiendo pacíficamente sobre mi pañuelo un diminuto arrapiezo. El estrepitoso aplauso que siguió a este descubrimiento debieron dejar satisfecho a Den Chu. Aun cuando era reducido su auditorio por lo menos, fue bastante ruidoso para despertar a la criatura, un bonito niño de cosas de un año de edad, que parecía una estatuita de cupido. Fue arrebatado casi tan misteriosamente como había parecido. Cuando Opsing me devolvió con un saludo mi pañuelo, le pregunté si el prestidigitador era padre del tierno infante. —¿Quién sabe? dijo el impasible Opsing, recurriendo a esa fórmula española de ambigüedad tan común en California. —¿Pero tiene una criatura nueva para cada función? repuse. —¿Acaso? —¿Quién sabe? —¿Pero qué será de éste? —Lo que ustedes quieran, señores —replicó Opsing, haciendo una cortés referencia. —¿Nació aquí? —¿Ustedes son sus padrinos? —Por aquella época en que corría el año 1856, dos particularidades caracterizaban a la sociedad californiana. —Estar pronta a comprender una indirecta y manifestarse generosa hasta la prodigialidad en cualquier llamamiento artruista. —Por sórdido y ávaro que el individuo fuera, no podía resistir tan imperiosa influencia. Así es que doblé las puntas de mi pañuelo, convirtiéndolo en un saco, dejé caer dentro una moneda y sin decir nada lo pasé al juez, quien añadió sencillamente otra moneda de oro de veinte pesos y la pasó a su vecino. Cuando el pañuelo volvió a mis manos, contenía una cantidad respetable que entregué inmediatamente a Opsing, para el recién nacido de parte de sus padrinos. —¿Pero qué nombre le daremos? —dijo el juez. —Con un derroche de alusiva erudición, hubo un tiroteo de Erebo, Nox, Platón, Terracota, Andeo, etcétera, etcétera, por último. Dejamos que decidiera nuestros huéspedes la cuestión. —¿No ha nacido de... —¿Dein Chu? —Pues, ¿por qué no darle su propio nombre? —dijo tranquilamente. Y así se hizo. De este modo nació Dein Chu en esta verídica crónica en la noche del viernes del 5 de marzo. Acababa de entrar en prensa la última página de la estrella del muerte del 19 de julio, única publicación diaria editada en Clamont County. Y a las 3 de la mañana dejaba yo a un lado mis manuscritos y pruebas, preparándome para irme a casa cuando, debajo de algunas hojas de papel que separaba, descubrí una carta. No llevaba sello alguno de correo y sobre ésta había algo sucio, pero no me fue difícil reconocer la letra de Ob Singh. Mi antiguo amigo abrí lo apresuradamente y leí lo siguiente. Distinguido amigo, no sé si el dador le convendrá para el cargo del diablo en su diario. Si esta plaza no es puramente del oficio, creo que reúne todas las cualidades apetecibles. Es activo, listo e inteligente, comprende el inglés mejor que lo habla y es capaz de compensar cualquier defecto con el hábito de observación y su espíritu imitativo. No hay más que enseñarle una vez cómo se hace una cosa y la repetirá, sea buena o mala, pero ya le conoce usted, es uno de sus padrinos, es Deinchu, el hijo putativo del prestigitador Deinchu, a cuya representación estuve el honor de invitarle, aunque quizá olvidado ya. Procuraré mandarlo con una partida del culis a Stocktown y de allí por expreso a esa ciudad. Me hará grandísimo favor, si puede utilizarlo aquí y probablemente le salvará la vida que en la actualidad está amenazada gracias a los miembros más jóvenes de su cristiana y altamente civilizada raza que asisten en San Francisco a los modernos e instructivos colegios. Está muy versado en el ejercicio de la profesión, Deinchu, que siguió por algunos años hasta que se hizo sobrado grande para entrar en la manga de su padre o bailar en un sombrero. El dinero que tan generosamente le fue entregado lo he gastado en su educación, ha leído de cabo a rabo los clásicos, pero creo que sin gran provecho. Deinchu, sabe poco de Lao Tse y absolutamente nada de confucio, además por descuido de su padre, se asoció tal vez demasiado con niños americanos. Era mi intención contestar antes por correo a su carta, pero he pensado que él mismo, Deinchu, podía ser el portador de la carta, su amigo y respetuoso servidor Opo Sing. En tales términos contestó Opo Sing a mi carta, pero ¿dónde estaba el portador? ¿Por qué arte misterioso fue entregada? Consulté inmediatamente con el aprendiz, los impresores y el regente, pero no saqué nada en claro, nadie había visto la carta, si había cosa alguna del que la trajo. Pocos días después recibí la visita de A.D., el lavandero. ¿Usted que lee el diablo? Bueno, yo tomal él. Momentos después volvió con un niño chino, listo en apariencia cuyo aspecto inteligente me hizo tan buena impresión que lo contraté enseguida. Cuando estuvo cerrado el trato, le pregunté su nombre. Deinchu, dijo el muchacho. —¿Pero eres tú el niño enviado por Opo Sing? —¿Cómo, diablos? No has venido hasta ahora. ¿Cómo has entregado la carta? Deinchu me miró con una sonrisa. Yo tirar, palte a liva ventana. No lo comprendía. Me miró por un momento perplejo y luego arrancándome la carta de la mano se deslizó rápidamente por la escalera. Al cabo de un momento, con gran sorpresa mía, la carta entró volando por la ventana. —Yo tirar por activa ventana. Dio dos veces la vuelta por la habitación y luego se posó suavemente como un pájaro sobre mi escritorio. No respuesto aún de aquella sorpresa deinchu, reapareció sonriéndome, miró la carta, luego me miró a mí y exclamó —¡Ah, sí, hombre! Y no añadió una palabra más. Este fue su primer acto oficial. La hazaña que voy a relatar, siento tener que decirlo, no tuvo un éxito igualmente placentero. Uno de nuestros habituales repartidores cayó enfermo y en el apuro se mandó a Deinchu que desempeñase intéridamente sus funciones. Con objeto de evitar equivocaciones, la noche anterior le enseñaron la ruta y al amanecer le entregaron el número ordinario de ejemplares para repartir. Al cabo de una hora volvió de buen humor y sin los periódicos diciendo que estaban ya todos en poder de los suscriptores. Pero, por desgracia, para Deinchu, a cosas de las ocho de la noche empezaron a llegar a la redacción suscriptores con indignada faz. Habían recibido sus ejemplares, pero, ¿de qué modo? Pasado a través del vidrio de las ventanas en forma de balas de cañón fuertemente comprimidas, dándoles de lleno en la cara como una pelota de juegos de fútbol, si por casualidad se encontraban asomados por cuartas partes metidas por ventanas distintas, incluso los habían encontrado en la chimenea, clavados contra la puerta en las ventanas de las buhardillas, en los terrados, embutidos en los ventiladores introducidos en forma de arrolladas cerizas por el ojo de la cerradura y anegados en los jarros con la leche matinal. Uno de aquellos furibundos suscriptores que esperó algún tiempo a la puerta de la redacción al efecto de tener una entrevista personal con Deinchu, a la sazón para mayor seguridad, encerrado bajo llave en mi habitación, me dijo con lágrimas de rabia en los ojos que a las cinco le habían despertado una gritería horrible debajo de sus ventanas, que, al levantarse muy agitado, le dejó estupefacto la aparición repentina de la estrella del norte doblada en forma de boomerang, o sea, cachiporra de la India oriental y fuertemente arrollada que entró disparada por la ventana, describió en el cuarto un número infinito de círculos, echó luz por tierra de un cachete en la cara del niño, le sacudió a él en la mejilla y luego salió por la ventana opuesta y cayó finalmente en el patio, falto de impulso. Durante el resto del día aparecieron en la redacción los ejemplares de la estrella del norte de la edición de aquella mañana en fragmentos de papel sucios y estrujados que traía indignada la suscripción. De aquel modo se perdió también un admirable artículo sobre los recursos de Humboldt-County que había yo compuesto la noche anterior y que, sin ninguna duda hubiera cambiado el aspecto de los negocios del año siguiente y llevado a la bancarrota a los muelles de San Francisco. Por tal motivo se juzgó que debía mantenerse encerrado a Deinchu en la imprenta reduciéndolo a la parte puramente mecánica del oficio. Allí en poco tiempo desarrolló maravillosa actividad y aptitud carajeándose al fin el valor y la buena voluntad de los impresores y del regente que al principio tenían como de la mayor gravedad y trascendencia política su iniciación en los secretos del arte de Gutenberg. muy pronto aprendió a componer los tipos ayudándolo en la operación mecánica su extraordinaria destreza en la prestiguitación su ignorancia del idioma parecía serle más favorable que perjudicial aseverando el axioma de impresor de que el cajista que exige las ideas del original es un pésimo operario. a menudo y deliberadamente solían darle largas diatribas contra él mismo que sus compañeros de trabajo colgaban del gancho de su caja como original pasándole inadvertidas frases tan lacónicas como estas de Inchu es hijo del mismísimo diablo de Inchu es un bribón amarillo y me traía aún la respuesta tan contento brillando sus ojos y sacando a relucir sus dientes con una sonrisa de satisfacción no pasó sin embargo mucho tiempo sin que se desquitara de sus valévolos perseguidores y una vez estuvo en triste de que sus represalias me volvieran en un serio disgusto el regente de la imprenta se llamaba Webster y de Inchu pronto aprendió a reconocer al individuo y las letras combinadas de su apellido en lo más rellido de una campaña política el elocuente y fogoso coronel Armando de Skyton había hecho el discurso sensacional que fue especialmente taquigrafiado para la estrella del norte en el transcurso de la peroración el coronel Armando había dicho yo como el sublime Webster repetiré y aquí seguía la cita que no recuerdo ahora pues bien de Inchu mirando casualmente la galera después de revisado el discurso vio el nombre de su principal perseguidor y como es natural imaginó que era él la frase que le transcribía una vez el molde en prensa de Inchu aprovechó la ausencia de Webster para quitar la cina y construirla con una delgada tirita de plomo del mismo tamaño del tipo grabada con caracteres chinos formando una frase que según creo era una denigrante y completa declaración de la incapacidad y repugnancia de aquel funcionario acompañada en cambio de una cláusula laudatoria de su propia personalidad a la mañana siguiente el periódico contenía íntegro el discurso del coronel Armando en el que se leía que el sublime Webster en cierta ocasión había expresado sus pensamientos en un chino excelente pero del todo incomprensible la rabia del coronel Armando no tuvo límites tengo un vivo recuerdo de cuando aquel hombre y orador admirable entró en mi despacho y me pidió una retracción del acerto estampado pero señor de mi alma le dije ¿está usted pronto a negar bajo su firma que Webster haya pronunciado semejante frase? ¿se atreverá usted a negar que entre los notorios conocimientos de Webster no estaba comprendido el idioma de los hijos del celeste imperio? ¿quiere usted someter una traducción adecuada a nuestros lectores y negar bajo palabra de honor que el gran Webster haya expresado jamás tales conceptos? si lo desdeña caballero estoy pronto a publicar su réplica el punto honoroso militar no lo quiso pero se marchó indignado en cuanto a Webster el regente lo tomó con más sangre fría felizmente ignoraba que durante dos días los chinos de los lavaderos de las minerías de las cocinas miraban por la puerta de los talleres con la cara radiante de malicia incluso que nos hicieron un pedido de trescientos ejemplares sueldos de la estrella del norte para los lavaderos de la población tan solo observó que durante el día a Dein Chu de vez en cuando le atacaban espacos convulsivos que se vio obligado a reprimir dándole de puntapiés y otros argumentos contundentes algunos días después del suceso llamé a mi presencia Dein Chu Dein Chu dije con gravedad quisiera que para mi propia satisfacción me tradujeras aquella frase china que mi privilegiado compatriota el divino Webster pronunció públicamente en cierta solemne ocasión Dein Chu me miró fijamente y sus negros ojos centellearon después contestó gravemente señor y su nombre Wester dice niño chino a ser yo muy tonto niño chino a ser muy muy enfermo sin embargo temo que esté retratando una parte y no la mejor del carácter de Dein Chu según me refirió había sido la suya una vida muy dura y accidentada no conoció la niñez ni tenía noticia de sus padres lo educó el prestigitidor Dein Chu pasando los siete primeros años de su vida saliendo de cestos cayéndose de sombreros subiendo por escalas y dislocando sus tiernos miembros a fuerza de colocarse en violentas posiciones criado en una atmósfera de engaño y artificio consideraba a los hombres como perennes víctimas de sus sentidos en fin si hubiese pensado algo más para Oceda hubiera sido un cínico con unos años más habría sido un escéptico y más tarde cuando viejo hubiese llegado a filósofo a la sazón era un diablejo un diablejo bien humorado es verdad diablejo cuya naturaleza moral nadie modeló un diablejo en huelga dispuesto a adoptar la virtud en un estremecimiento que yo sepa no tenía conciencia de su alma era muy supersticioso llevaba consigo un horrible dios de porcelana pequeño al que tenía costumbre de insultar o de enfocar según creía procedente además era demasiado inteligente para seguir los vicios ordinarios chinos de robar o de mentir mecánicamente sea cual fuere la doctrina que practicase no tenía otro guía que su razón opino que no le faltaba sensibilidad aunque era casi imposible alcanzar del expresión alguna que le diera a conocer y debo confesar en conciencia que tenía apego a lo que eran buenos para con él difícil sería determinar a qué podría haber llegado en condiciones más favorables que las de esclavo de un periodista poco retribuido y abrumado de trabajo solamente sé que recibía las escasas e irregulares muestras de bondad que le concedía con suma gratitud leal y paciente poseía dos cualidades de que carecen la generalidad de los criados americanos mi persona le había inspirado siempre grave deferencia y respeto solamente una vez después de provocar lo recuerdo que dio muestras de alguna impaciencia por la noche cuando me retiraba al despacho solía llevármelo a mis habitaciones para que me sirviera de portador de cualquier adición o pensamiento feliz que pudiera ocurrirse antes de que pasaran las cuartillas a la imprenta recuerdo que una vez había estado yo borroneando papel hasta mucho más tarde de la hora acostumbrada a despedir a Dein Chu y se me había olvidado completamente su presencia en la silla al lado de la puerta cuando de pronto llegó a mis oídos una voz de tono quejumbroso que decía chi li me volví maquinalmente qué dices yo decir chi li y qué dije con impaciencia usted saber cómo está John sí usted saber tanto tiempo John sí bueno pues chi li es lo mismo lo comprendí claramente Dein Chu deseaba acostarse y se valía de aquella palabra para dar las buenas noches sin embargo un instinto de picardía que poseía yo lo mismo que él me impelió a obrar como si no lo comprendiera la indirecta murmuré algo en ese sentido y me incliné otra vez sobre mis papeles a los pocos minutos oí que sus suelas de madera pataleaban sobre el entarimado mírenlo estaba junto a la puerta de pie usted no saber chi li no dije usted ser mucho grande tonto todo igual y se largó asustado por su propia audacia no obstante a la mañana siguiente apareció como siempre dócil y sumiso y no le recordé su defección probablemente como ofrenda de paz limpió todas mis botas de ver que nunca le había exigido incluyó en el obsequio un par de zapatos y unas inmensas botas de montar todo de piel de ante sobre las cuales tuvo ocasión de expiar durante dos horas su remordimiento he hablado de su honradez como cualidad más inteligente que moral pero recuerdo dos excepciones para cambiar la pesada alimentación usual de los pueblos mineros deseaba yo comer huevos frescos y sabiendo que los paisanos de de yin chú eran celebrados por sus criaderos de aves de corral me dirigí a él con tal fin cada día me trajo huevos pero se negó a recibir paga de ninguna especie diciendo que el hombre no los vendía ejemplo extraordinario de abnegación pues los huevos valían entonces medio peso cada uno una mañana mi vecino foster me hizo durante el almuerzo una visita y con esa ocasión lamentó su mala suerte pues su gallina se habían cesado de poner o bien él no sabía dar con las nidadas de in chú que estaba presente durante la conversación conservó el grave característico silencio de costumbre pero cuando mi vecino se hubo marchado se volvió hacia mí con una ligera sonrisa reisiendo gallinas de flostel gallinas de de in chú todo es igual después en una temporada de grandes irregularidades en los correos de in chú me había oído deplorar los retardos en la entrega de mi correspondencia un día al llegar a mi despacho me sorprendí de encontrar la mesa cubierta de cartas acabadas de llegar por correo pero desgraciadamente ninguna de ellas llevaba mi dirección me volvía hacia de in chú que las estaba contemplando tranquilamente satisfecho y le pedí una aclaración señaló a mis ojos empapados un saco de correos vacío en un rincón y dijo cartero dice siempre no hay carta John no hay carta John cartero mucho mentir cartero ser inútil yo anoche tomar saco de cartas todo igual por fortuna era un temprano y no habían hecho el reparto tuve una precipitada entrevista con el jefe de correo sobre el atrevido atentado de de in chú al robar la correspondencia de la unión con la compra de un nuevo saco de correos quedó solventado el asunto cuando volví a san francisco después de colaborar durante dos años en la estrella del norte hubiese podido dar por terminada a mi misión llevándolo conmigo a de in chú si no lo hubiese impedido el profundo cariño que le profesaba además no creo que hubiese visto con gusto el cambio y lo atribuí a un temor nervioso de la aglomeración de gente pues cuando tenía que cruzar la ciudad para algún recado daba un gran rodeo por los barrios extremos lo atribuí siempre al horror de la disciplina del colegio anglochino al cual me propuse enviarlo a su cariño por la vida libre y vagabunda de las minas o a mera inclinación natural hasta mucho tiempo después no se me ocurrió que fuera por presentimiento parecía haber llegado ya la ocasión que tanto esperaba y anhelaba podía colocar a Dein Chu bajo influencia suavemente restrictiva a someterlo a una vida y enseñanza que le inclinara al bien más que a mi mal reguladas bondades y cuidado superficial Dein Chu ingresó en la escuela de un misionero chino pastor inteligente y bondadoso que había demostrado gran interés por el chico y quien sobre todo cifraba en el grandes esperanzas le acogió en su casa una pobre viuda con una sola hija de uno o dos años menos que Dein Chu esa criatura leste alegre inocente y sin artificio fue la que tocó el corazón al muchacho y despertó la susceptibilidad moral que había permanecido insensible a los sermones del teólogo y a las enseñanzas de la sociedad Dein Chu debió ser feliz en aquellos breves meses ricos en promesas que no vimos cumplidas tenía para su pequeña amiga la misma supersticiosa adoración aunque no el mismo capricho que para su dios pagano de porcelana sentía una inefable dicha en caminar tras de ella hasta el colegio llevándole los libros servicio siempre acompañado de algún cachete debido a las pequeñas manos de sus hermanos de raza mongol construía para ellas los más maravillosos juguetes recortaba de zanahorias y de nabos los más sorprendentes flores y figuras hacía de pepitas de melón gallinas como naturales construía abanicos y cometas y era singularmente diestro en contar para las muñecas fastuosos vestidos de papel ella por su parte jugaba también con él le enseñaba canciones y lindezas le dio para su trenza una cinta amarilla la que mejor sentaba a su color le leía cuentos y narraciones y lo llevaba consigo a la clase del domingo en oposición a los precedentes de la escuela y a manera de las mujeres mayores triunfaba en esta innovación sería mi deseo poder añadir que consiguió que se convirtiera y que lo hizo abandonar su ídolo de porcelana pero estoy contando una historia de verdad la niña se contentaba con inspirarle su cristiana bondad sin dejarle ver que estaba ya convertido de modo que hicieron muy buenas migas la niña cristiana con su dorada cruz colgada de su blanca garganta y el amarillo idólatra con su horrible deidad de porcelana escondido en las profundidades de su vestidura los recordaré por mucho tiempo en San Francisco durante dos días una turba de sus ciudadanos se arrojaron sobre extranjeros indefensos los mataron porque eran extranjeros y de otra raza religión y color y porque ofrecían su sudor al precio que podían obtener de él magistrados hubo tan posilánimes que se figuraron que había llegado el fin del mundo hubo hombres de estado eminentes cuyo nombre me avergüenzo de escribir aquí que duraron de que el artículo de la constitución que garantiza todo ciudadano extranjero la libertad civil y religiosa era un principio moral incontrovertible sin embargo nos faltaron hombres no tan fáciles de asustar y que en veinticuatro horas arreglaron las cosas de manera que los tímidos pudieran estrecharse las manos con seguridad y los evidentes estadistas proferir sus dudas de dañar a nadie ni a nadie por aquellos días recibí una esquela de opo singh rogándome que fuera enseguida a verlo su almacén estaba cerrado y defendido contra los ataques posibles de los revoltosos por numerosa policía op singh me recibió con su habitual e imperturbable tranquilidad pero según me pareció con mayor gravedad que de ordinario con el mayor silencio me tomó de la mano y me condujo al fondo de la habitación y de allí por las escaleras al sótano reinaba en su interior casi una completa oscuridad pero se distinguía algo tendido en el suelo cubierto por un chal cuando me acerqué retiró el chal bruscamente y descubrió a deinchu el idolatra tendido allí exánime muerto mis queridos amigos muerto maltratado hasta morir en las calles de San Francisco en el año de gracia de 1869 por una banda de colegiales cristianos niños de su edad con el corazón conmovido puse la mano sobre su pecho sentí algo que se desmenuzaba bajo su blusa y miré interrogativamente a mi acompañante ob sing introdujo su mano entre los pliegues de seda y con la única sonrisa de amargura que ve jamás en el rostro de aquel caballero pagano retiró un objeto de porcelana era el ídolo de deinchu hecho trizas por una piedra de aquellos iconoclastas cristianos fin en el rostro de en el rostro de en el rostro ¡Gracias!